Buenas, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo episodio con nuestros hornos Neo Forni. Esta vez, ya que tuvimos muchas consultas con esto, vamos a hablar con qué productos vos podés estirar tu pizza, ¿sí? No solamente puede ser con harina, también lo podés hacer con sémola, con semolín, con polenta, con oliva... Digo, hay un montón de formas para estirar la pizza, por supuesto que va a depender un poco qué herramientas tengas vos para poder estirar y cocinar. Y obviamente la que te sea más práctica, ¿no? Y la que te guste más. Por supuesto que tenés cosas que tienen a favor, algunas no tan a favor, tienen una que otra contra, como por ejemplo la harina, que si estirás con harina y la pala tiene harina y demás, la harina se quema muy rápido en el horno. Entonces, bueno, es ir probando un poco qué es lo que a vos más te gusta, lo que más te funciona. Y acá te vamos a mostrar un poquito qué pro y qué contras tenés con cada una de ellas. Así que comenzamos. Vamos a empezar con la primera, con la más tradicional. En Italia la pizza napolitana se estira mayormente con harina. Por supuesto que vas a encontrar algunos que lo estiran con sémola y demás, pero habitualmente, y por lo menos en la escuela donde yo estudié, lo estiraban con harina, por supuesto harina moderada y demás. Así que vamos a ir mostrando, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar una pizza con harina, otra con sémola y por último con polenta, ¿sí? La cual no es tan tradicional, pero la vamos a ver. Así que vamos a arrancar con la primera. Esta ya la hemos hecho varias veces, ¿sí? Voy a abrir un poquito para que puedan ver. El estirado, ya lo conocen, sí, voy desde el centro. Ahí, llevando el aire al borde. Y voy ando vuelta. Fíjense cómo aparecen todas esas burbujas propias de la fermentación. Recordemos que es una masa que está fermentada 48 horas con muy poca levadura. Nosotros no utilizamos viga, ni polish, ni demás. Utilizamos un sistema directo con levadura con un fermento prolongado. Eso lo que nos da es una masa liviana, chiclosa, que bueno, que es un poco lo que buscamos en la pizza napolitana, ¿verdad? Ahora, tiramos de a poquito. Acá tenés, obviamente, distintas técnicas. Utilizá la que más te resulte a vos. Ahí, no la estires por completo. Vamos con harina, un poquito. Y ahora sí me voy a mi pala. Y la termino de armar en la mesada, ¿sí? Tomate. Productos simples, como ya sabemos. Acá, obviamente, nos estamos enfocando más que nada en cómo podemos estirar la pizza, que no es solamente con harina. ¿Sí? Y, obviamente, acá vamos a ver un poco el pro y la contra de estirar con harina. En este caso, utilizamos harina, pero bueno, vamos a también utilizar, como le decía, sémola y un poquito de polenta. Como ya sabemos, temperatura en nuestro neoforni entre 400 y 450 grados, llama. Acá es donde más va a cocinar la pizza, nuestro bollo, y lo tenemos que ir dando vuelta. ¿Qué es lo que pasa con la harina? La harina se quema muy rápido, ¿sí? En la piedra. Entonces, quizás, lo mejor es, si utilizás harina, utilices poquito. Mirá que lindo el cornichón y cómo empieza a aparecer. Característico de trabajar no solo con la piedra, sino también con llama. Una llama moderada, pero insistente, que esté presente, ¿sí? Y esto no puede estar más de un minuto, un minuto y medio a lo sumo. Nos fijamos en el piso, en el piso viene bien. Y una vez que la tenemos, la sacamos. Y acá tenemos nuestra primer pizza, ¿sí? Una pizza que ya conocemos. Lo que tiene la harina es que quizás estemos un poco acostumbrados a laburar con la harina. No tengamos miedo a utilizar la sémola o la polenta. Sí es entender el pro y la contra, ¿no? En este caso, digo, como verán, la pizza está bien horneada. El piso está divino, ¿sí? Tiene que estar, no tiene que estar blanco, tiene que tener un poquito ese quemado propio del horno, ¿sí? Esos puntitos negros que están buenos. Y obviamente vamos a ver que quizás con la polenta tengamos un poco menos de ese bronceado, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque con la polenta no se quema tan rápido como la harina, ¿sí? Mirá, acá tenés la pizza que hicimos con harina. Fíjense que tiene, ¿sí? O sea, unas marquitas de bronceado, pero es un poco lo que buscamos. Ahora tenés que estar cerquita, ¿por qué? Porque si te excedes de harina en la pala, se va a quemar rápido, ¿sí? Entonces, quizás es, si usás harina, moderada, ¿sí? Para que no se te queme tan rápido. Y obviamente probamos. Espectacular. Vamos con la siguiente. En este caso vamos a utilizar sémola, ¿sí? Tenemos acá ya un poquito más de textura. Se quema mucho más lento en el horno. Y obviamente que va a empezar a aparecer quizás en la base de la pizza. Algo un poquito más crocante, ¿no? Intermedio entre la harina y la polenta. Así que volvemos a estirar. Directamente el bollo en la sémola, ¿sí? Y ahora sí, sémola, cae un poquito de viento. Tenemos la sémola. Estiramos el bollo directamente en la sémola. Hay algunos que les gusta estirar con harina y terminar en la pala con sémola, ¿sí? Lo cual está muy bien también, ¿no? Porque tenés un poquito la textura de la sémola, que por supuesto es lo que te da. Y poniéndola en la pala justamente generás esa base, digamos, en la pizza. La verdad que está interesante, ¿sí? Repetimos la cocción, ¿sí? Entre 400 y 450 grados. El piso tiene que estar en 320, 350, idealmente, ¿sí? Esa temperatura está bien. Ya si se te va un poquito más arriba, empezás a tener complicación con que el piso se te cocina más rápido que la base con la llama. Entonces la base te desacará antes. Bueno, esas temperaturas están bien. Obviamente con la sémola también lo que pasa es que va a deslizar un poquito mejor en la pala. Lo cual es importante porque acá es mucha técnica, ¿viste? Mucha técnica, mucho hacer, mucho estirar pizza, sacarla. Digo, esto se hace haciendo. Entonces, bueno, la sémola también lo que tiene es que deslice un poco mejor la pizza en la pala, ¿sí? Ya casi que la tenemos, ¿sí? Fíjense, falta esta parte de cocinar. Entonces, la parte de cornichones, ¿qué es lo que hago? Lo pongo contra la llama para que le dé directo, cierre un poquito. Un toque. Ya tenemos la pizza estirada con sémola. Quiero que vean la textura que le da, ¿sí? A nuestra pizza. ¿Ven qué se ve? Que es otra textura. Sí, se ve un poquito la sémola ahí. Le da un poquito más de crocancia. Y en la boca lo vas a sentir que eso es lo más distintivo, ¿no? Por supuesto, como dijimos, que no se quema tan rápido. Que la pala estira... La pala no, el bollo, digamos, de la pala sale un poco más relajado. Más fácil. Por supuesto, el piso, como les dije, se quema un poquito menos, ¿sí? Pero sigue estando cocido. Y obviamente abajo se arma una textura muy interesante, ¿sí? La probamos y vamos con la última, que sí es la más distintiva. Que la polenta la vi mucho en Nueva York. En muchas pizzerías para que, como la estilo Nueva York es crocante, ¿sí? Tiene esa parte de crocante. Hay algunos que para ayudarse utilizan polenta. Vamos con la última. Polenta. Obviamente los napolitanos no estiran la pizza, el bollo con polenta. Sí les cuento que lo vi un poco en Nueva York para darle un poquito más de crocancia a los bordes, al piso y demás. Y es muy interesante si haces pizza napolitana o directamente una pizza al horno o barro como para no encasillarnos solo en la napolitana, podés utilizar polenta. ¿Qué es lo que te va a dar? Crocancia, textura, real. Te va a quedar crocantita, súper interesante con toda la chiclosidad de la masa. Si es que está húmeda, va a quedar muy bien en la pala. Va a deslizar aún mejor y es más práctico por si estás recién empezando, ¿sí? Así que estiramos. Ahí. Y por supuesto que de vuelta vos podés estirar primero con harina y después en la pala ponés la polenta, ¿sí? Acá es a gusto de cada uno. Ahí estiramos. Realmente no saben la textura que le queda a esto. Es muy interesante, muy interesante. Tenemos nuestra última pizza. Como verán, se ve distinta, por supuesto. Utilizamos polenta. Yo, si les puedo decir, como para darle un cierre, a mí la polenta me gusta utilizarla. Quizás no tanto para una pizza napolitana. En la napolitana la verdad que polenta no se utiliza. Sí se utiliza harina o sémola. Pero yo les muestro esto para quizás poder entender que, si bien hay teoría a la hora de hacer una pizza, en este caso, también es un poco probar y qué te gusta hacer a vos y qué te resulta más a vos. Creo que ese es el fin de todo esto. Mostrar la versatilidad que tiene el horno y que la pongas con harina, sémola, semolín, polenta. Funciona y funciona muy bien. Y bueno, después un poco es ustedes que prueben a partir de estos videos y estos tips qué es lo que más les resulta a ustedes. Así que vamos a probar esta. Va a estar más crocante. Obviamente, otra textura. A ver si se escucha. Creo que sí. Y esto. Obviamente más pisito. ¿No? ¡Oh! Nos vemos la próxima. ¡Oh! ¿Está? ¡Oh!